Siempre se lleva en el suelo Aquellas ilusiones que vienen oscuradas Todos tus sentimientos nos lo han de platicar Quisiste consolarme y me dejes perdonar Desde tu sueldo supe que estarías raro tu vida Desde tu sueldo supe que estarías raro tu vida Los amigos del pueblo preguntaron si no días Llorando en tu espalda de los puros desperdiciados Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Mira mi vida y sigues a olvidarte Me marcharé con un soco y sabrás Después no te monté a la rodada Me dio una espalda y te tomo un trazo Hasta la luna sabe que me amás Hasta la luna sabe que a ti me amás Y buena, buena, por otro mundo Hoy los sueños son las que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se los protejo No quiero, voy a eso No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero. Gracias.